La abogada Nubia Vivanco nos explica cómo está removiendo a dos fiscales corruptos. El ejercicio de las funciones de un funcionario público que ha pervertido la institucionalidad. Es el sentido de la institucionalidad. Estamos detrás de esta gestión de solicitar la remoción del fiscal regional de la Metropolitana Norte, de la Corte Suprema, solicitudes que se van a atrever a firmar 10 valientes diputados en ejercicio. Hay que tenerlos presentes. Vamos a recordarlos siempre. Y así como vamos a recordar a los que no quisieron firmar. Precisamente porque quiero que las personas sepan lo grave que es la situación en la que nos encontramos respecto de la institución de carabineros con la solicitud de este fiscal de formalizar ni más ni menos el general director en ejercicio.